Los boxeadores Saúl Canelo Álvarez y el británico Rocky Fielding se verán las caras el próximo miércoles cuando hagan la presentación oficial de su pelea del 15 de diciembre. Canelo y Fielding se encontrarán en el Hulu Theater del Madison Square Garden, donde ofrecerán una rueda de prensa rumbo al choque a protagonizar en la meca del boxeo. El británico es el actual campeón supermedio de la Asociación Mundial de Boxeo, título que pondrá en juego por primera vez ante el mexicano y en su primera pelea en territorio estadounidense.